Bueno señores, es el momento estelar de este programa, el reporteronte que ha agarrado una notoriedad importante, veanlo. ¡Cosa! ¿Ya cobra más? Sí. ¿Es Checo o es Chancho Pérez? ¿Cómo están amigos? Buenos días. ¡Vale, Popol, ya vámonos! Buenos días amigos, hoy les tengo pues algunas preguntas que ustedes nos hicieron favor de mandar aquí a reporteronte número uno. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la primera. Si me pueden hacer el favor de ponerla, es que casi no puedo hablar porque los cachetes los tengo prensados. A ver. Hola reporteronte, soy José Angleu de Guatemala. Mi pregunta es, ¿cuánto ganan los artistas? ¿Son bien pagados? Bueno, aquí amigo, la verdad es que es según como te muevas, ¿no? Y depende también a quién le llames artista, porque esos que salen en la televisión no somos artistas, son unos güeyes que por suerte salen en la tele. La cosa es que bueno, artistas, como te digo, hay que saber moverse y hay que saber dar todo lo que tiene uno que dar. Por ejemplo, ahí está el caso de la señorita Sofía Vergara, que está ganando nada menos que 30 millones de dólares al año. Eso es saberse mover bien y saber, pues, más o menos ese es el parámetro que tiene la gente en cuanto a lo que gana, ¿no? Porque hay unos que ganamos mucho menos. Venga, la que sigue, hermano. A ver. Hola reporteronte. Bueno, yo quisiera saber, ¿qué me recomiendas para tener así como unas piernas más torneadas o algo así? Bueno, pues, mira, mira, te quiero hacer sentadillas, eso es muy bueno para las piernas, luego una buena depilada, porque luego se lleva una cada sorpresa, y también eliminar un poco la celulitis, porque eso también es muy malo. Bueno, sigue mis consejos y tendrás unas piernas y unos glúteos pachones. La verdad, el ejercicio es lo mejor, chula, ¿eh? Y activalas, mueve las piernitas para un lado, para otro, para el mismo lado, en fin, hay que moverse, y de esa manera vas a tener unas piernas lindas y bonitas. Viene la que sigue, chula. Hola reporteronte, ¿me puedes decir qué música te gusta? Bueno, pues, la verdad es que te voy a dar alguna lista de lo que me gusta. Arjona, Wicini Yandel, Justin Bieber, Millie Cyrus, Daddy Yankee, cualquier pura basura. ¿Quién dijo eso? P.S.I., Pablito Ruiz, que va a olvidar ese güey, Jennifer López, Yoko Ono, y por último, la Tigresa de Oriente. Pura y absoluta basura. Eso es lo que me gusta, según el estado de ánimo en el que esté uno, es como le gusta la música, ¿no? Digo, y cada quien oye lo que quiere, pero pues eso es lo que a mí me gusta y me pone de buen humor. Viene la que sigue, chula. Hola reporteronte, quiero hacerte una pregunta acerca del deporte. Quisiera saber cuál es el mejor futbolista mexicano que hay en la selección. No, pues, estaba, bueno, ese Nacho Calderón es de hace algunos años, ¿no? Pero ahorita los que están actualmente en la selección es lo mejor de todo el país. Uno que otro colado que viene de otros países, pero la verdad es que los mejores están dentro de la selección y nos los van a demostrar este viernes. ¿O no, compañeros? ¡Sí! ¡Agua! ¡Sí, señor! Ahí va esa. Si no, quedan con gris. Si no, ahí está. Y Lalo lo va a narrar por si fuera poco. Viene de ahí. ¡Gol! Hola reporteronte, ¿cómo puedo hacer que los Puma ganen? Bueno, ahí está difícil eso. Ahora sí me lo pusiste difícil, amigo. Pero mira, se está organizando una peregrinación a la Villa para pedirle, pues... ¿Tres puntos más? Tres puntitos y que le quiten los tarugos a algunos jugadores. De hecho, hoy no vino el señor Alonso Cabral porque está organizando esta peregrinación que se va a llevar a cabo el sábado. Así de que, amigos, hay que echarle ganas y hay que asistir a la Villa porque, pues sí, la verdad... Oigan, oye, nomás una cosa y porque me lo pide la producción, tenemos que devolver el casco. ¿Te lo puedes quitar? Güey, pero se me van a caer los... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sí es él! ¡Sí es él! ¡Sí es él! ¡Cachetazo! ¡Perdón! ¡Pregresenme a los cachetes! ¡Pregresenme a los cachetes así, Tornal! ¡Y no os odio a los... Bueno, amigos, este... Gracias por su novio. Yo los espero el próximo martes, ¿no? Oye, ¿me recuerdas? ¡Maguila Gorila! ¿Pareces a Maguila Gorila? Amigos, yo los veo el martes que viene. ¡Sea usted feliz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya que la coñezas! Bueno, Adri, vámonos. Vámonos, ¿cómo va? Vámonos.